410, 400, 1, 2, 400, 1, 2, 400, 1, igual que el otro, 400, 1, 90 y se va. No lo despero, no lo despero, teléfono nada, 400, 1, 2, y se fue. Es una forma también de colaborar con la sociedad rural cumpliendo el protocolo. Tenemos un grupo de enfermeros allá en la puerta controlando la temperatura para que también la sociedad rural pueda hacer su remate tranquilamente, cumpliendo los protocolos. Estamos también acá con un enfermero, con lo sanitizado ante el coléngel. Así que para que se pueda desarrollar esta actividad económica tan importante para nuestra región. Así que la sociedad rural siempre colaborando con el hospital y obviamente nosotros también presentes, colaborando para que esto se desarrolle normalmente, porque sabemos la importancia que esto tiene para la zona. No, realmente muy lindo, un rematazo, no pensábamos en los precios, realmente estamos muy contentos. Hemos hecho la hembra 240 vaquillones de la peñada, se hizo 140.000 de promedio, después 100 terneras para servicios se hizo 92.000 pesos de promedio, 40 toros en 300, 3.000 pesos de promedio, así que estamos muy contentos. Realmente un remate espectacular. El productor está pensando en vientres y lo único que algunos productores no tienen, están sin campo, ¿no? Sí, estamos pasando por un mal momento que no quiere llover, pero todos quieren invertir en vientres porque es el futuro a largo plazo, porque realmente va a haber un faltante grande de terneros. La verdad que un año anormal y atípico para toda la actividad, pero bueno, como vos decías, la verdad que es un remate exitoso en cuanto a las ofertas, hay mucho interés en las categorías que se estuvieron rematando y la verdad que nos vino muy bien. ¿Usted, apostando a la ganadería, compró el Cabeza Remate? Sí, siempre estamos colaborando y siempre compramos en nuestra sociedad rural la forma de apoyar nuestras instituciones y nuestras cabañas locales. Había buenos toros, había buena calidad de toros, así que bueno, siempre apostando a la ganadería, que es lo que sabemos hacer y lo que hacemos durante, lo que hice durante toda la vida.